Música Solo gan counting a 80 180 pulca Mano al tobogán 180 aputia 180 pique 540 A ver vamos a sacarlo 300 bar de piso Mano a enojar Ponyhop Tailwind Ponyhop Tailwind Repítelo wey lo recortaste muy lento wey Si Lo hiciste muy lento wey el cambio wey 360 time tap 360 Si Pero Esos pequeños nados En el tubo wey 360 pucho ante el whip Y así esta No sal de hermano a la bars 180 mars pin pulca Deja velo Llego a la caja wey Sí, válido. Ya fue, Hugo.